Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le dejen Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Hasta las seis, hasta las seis ¡Uh! ¡Y esa! ¡Ah, pues dame mambo! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Y esa! ¡Hasta las seis! ¡Mambo! ¡Ay, mambo! ¡Mambo! ¡Coge ahí, pula niño! ¡Sal, sal, sal, sal! Ok, 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 ok Una mujer como esa, se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como este vido ¡Ja! Una mujer como esa, se encuentra ¡Donde quieras! ¡Mambo! ¡Al mambo! ¡Mambo! 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 Y otra vez ¡Me lo llevé a los tres! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Llegó el poder del merengue! ¡A huyir! ¡Mambo! 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 Ok, ok, a una mujer como esa no se le compra nevera, ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito. Hay que mudar en un patio con su mueble de palito, que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido. Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Dónde quiera! Mambo, mambo. Indio, suéltala, que la flecha puya, puya. Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres y los hombres que le gustan que le den.